Integrantes de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez protestan este día en la Plaza de Armas de Cuernavaca por la negativa de la Secretaría de Educación Pública de otorgar registro de validez oficial y la clave a la preparatoria Ejército Libertador del Sur. Lo anterior, a pesar de haber cumplido con los requisitos que la autoridad les ha impuesto, según señalaron los inconformes, al respecto refirieron que ya se cuenta con el predio, la matrícula y demás requerimientos, pero se les niega el derecho a la educación. Además agregaron que han solicitado ser incluidos en la beca salario sin tener respuesta de la autoridad. Con información de Tlaoli Preciado e imagen de Silvia Lozano, La Unión de Morelos.